Hola, muy buenas a todos. Hoy os traemos una comparativa virtual entre dos superdeportivos prácticamente inalcanzables para cualquier mortal. Hablamos del Bugatti La Boichur Noir y del Cuenissen Gesco, dos coches muy exclusivos, un one-off contra un hipercar que superan en ambos casos los mil caballos de potencia. Así que si quieres saber un poco más de estos dos cochazos, quédate y te lo contamos. Cuando decimos que son dos coches inalcanzables, lo decimos porque el Deportivo de Bugatti cuesta la friolera de 16 millones y medio de euros, 11 millones que es lo que ha costado el coche más los impuestos correspondientes. Se trata de una pieza única diseñada para un cliente multimillonario que eso sí tendrá que esperar hasta el año 2021 para tenerlo en su garaje, ya que de momento solo se ha presentado el prototipo de lo que será el modelo de producción. Por su parte, el Cuenissen Gesco es el nuevo deportivo del fabricante sueco que llega para sustituir a la hiera. Su precio es de 2,5 millones de euros y aunque parezca más económico respecto al Bugatti, sigue siendo un precio desorbitado. Tan solo se fabricarán 125 unidades que, por cierto, ya están todas vendidas. Sentimos decirte que si estabas pensando en comprarte un coche igual que este Bugatti, la marca francesa ya ha anunciado que no fabricará ninguna réplica más en el mercado. Si quieres una edición así de exclusiva, tendrás que desarrollar la tuya propia. Si hablamos de diseño, en ambos casos la aerodinámica es el punto fuerte. El Cuenissen Gesco presenta un enorme alerón trasero móvil y numerosos canales de aire a lo largo de su chasis de fibra de carbono. En concreto, el Gesco genera un 40% más de carga aerodinámica que su predecesor, llegando a alcanzar los 1.400 kilos en su velocidad punta. Dispone de dos variantes, una más orientada para la calle y otra para el circuito, aunque ambas están homologadas para su uso en carretera. El deportivo de Bugatti está inspirado en el Type 57 SC Atlantic. Su diseño es espectacular, con un frontal muy agresivo y un chasis fabricado en fibra de carbono de manera artesanal. Destacan sus seis salidas de escape y su línea en la zona superior, que divide el coche en dos zonas. Potencia. Aparte de su diseño, estos dos coches son dos de los vehículos más veloces del planeta. El Bugatti monta el mismo bloque que utiliza el Chiron, con un motor W16 de 8 litros que desarrolla 1.500 caballos de potencia y 1.600 Nm de par máximo. El Gesco esconde bajo el capó un bloque V8 de 5 litros que entrega 1.280 caballos y 1.500 Nm de par utilizando una gasolina convencional. Pero atención, porque si se llena el depósito con biocombustible E85, el coche llega a los 1.600 caballos. Pero bueno, le pongas el combustible que le pongas, potencia no te va a faltar. Todo ello va asociado a una caja automática Light Speed y transmisión de 9 relaciones. La marca no ha desvelado sus números en el 0 a 100, que serán algo similares a un parpadeo. Pero sí su intención de alcanzar la barrera de los 500 km de velocidad máxima. Sí, una salvajada. Conclusión. Estamos ante dos superdeportivos cuyo precio y prestaciones salen fuera de toda lógica. Un one-off único en todo el mundo que supera los 16 millones de euros y que cuenta con 1.500 caballos de potencia. Y el GESCO, un hipercar de 1.600 caballos y 3,5 millones de euros. Y aunque sus características pueden ser muy similares, no están orientados hacia el mismo destino. Por lo tanto, ¿cuál es mejor? A mí, personalmente, me parece todavía más exclusivo el Bugatti por su diseño y su condición de one-off. Pero bueno, son dos sueños al alcance de unos pocos privilegiados.